Listo, pues, en teoría ya estamos al aire, sí, apenas salimos, hay cero personas todavía conectadas, entonces vamos a esperar un ratito. ¡Qué éxito, André! Cero personas conectadas, yeah. Muchas gracias a las que se están conectando apenas, vamos a esperar, bueno, no esperar, sino me gustaría, pues, ir justo como contándoles a quienes se van conectando apenas que esta serie fue una serie especial que hice desde luchadoras en el momento que empezó el llamado confinamiento, que no nos gusta llamarlo así, pero en el momento en que nuestras vidas empezaron a cambiar la dinámica y volcarse un poco a lo online, no un poco, sino mucho, toda la vida se volcó a la vida digital, al online, para algunas o para algunos tampoco ha sido la realidad de toda la sociedad. Sabemos que hay cuerpos que no pueden parar, sabemos que hay cuerpos que no han tenido cuarentena, pero bueno, nos interesaba a nosotras desde luchadoras como un medio feminista empezar a tener reflexiones sobre, no solo la pandemia, sino que otras narrativas podemos, narrativas no ejemónicas sobre la pandemia, porque lo que estaba ganando allá afuera era una narrativa de, pues, de derrota, la onda muy apocalíptica, ¿no?, que ya platicaremos un poquito de esto, de estas narrativas que empezamos a ver por parte de los medios masivos de comunicación y replicadas en las plataformas digitales también. Y bueno, compartirles que hoy es nuestro último conversatorio, hoy tenemos el placer de estar acompañadas por dos grandes, la verdad, yo agradezco mucho el tiempo de, tanto de Yomar Rovira como de André Xiu, si me equivoco en cualquier cosa, ahora la riego, díganme, oigan, no, corríjanme, siéntanse de toda esa libertad, y sobre todo, comentirles, bueno, compartirles a las personas que se están reuniendo hoy, que el chiste de esto es como poder dialogar y escucharnos entre nosotras para empezar a vislumbrar alternativas, ¿no?, ante esta realidad que, pues, que ya sabíamos que estaba sucediendo, simplemente fue como colapso total, o así lo vivió la mayoría del mundo, porque eso es algo muy particular también, que gracias al capitalismo, ¿verdad?, se pudo vivir a nivel normal, no sé si en otras condiciones, en otra época del tiempo se hubiera vivido de la misma forma esta pandemia, creemos que no, pero bueno, hoy agradezco a Yomar Rovira, voy a presentar rapidísimo a cada una de ustedes para darles paso, ahora sí que, pues, a lo importante, al diálogo acá, y también invitar a los que están conectadas a que generen preguntas y tienen inquietudes, el chiste es que también podemos tener un diálogo, ¿no?, de allá para acá y de acá para allá, que no se quede solo más de acá, ¿no?, como alguien hablando a través de la cámara, sino que se genere un diálogo. Y bueno, pues, hoy tenemos a Andrea Xiu Hernández, ella es Kiche, de Totonicapán, Guatemala, justamente, ella, pues, bueno, es comunicadora comunitaria, gestora cultural y activista, es una grande, soy muy fan, tengo que confesarlo desde acá, y también de Yomar, que me adentré muchísimo también como a leer un poco más de todo, pues, el campo de conocimiento que también genera, ella es investigadora de la UAM, de la Unidad Xochimilco, ella es doctora en Ciencias Sociales, actualmente es docente de la Licenciatura en Comunicación Social y el posgrado en Comunicación y Política Justo de la UAM Xochimilco, y bueno, aparte es escritora, ¿no?, tiene una gran colección de libros escritos ya, algunos son como La Autonomía Posible, ¿no?, Activismo en Red y Múltiples Conectadas, Mujeres de Moís, y bueno, por mencionar algunos, porque tiene bastante obra publicada, estaremos compartiendo también más sobre ellas en el perfil, y igual de texto, si ustedes quieren recomendar, ando a compartir algo, lo que estamos haciendo es colgarlos justamente para empezar a compartir toda la información que podemos generar entre nosotras. Y bueno, pues hoy estamos cerrando este conversatorio, la invitación un poco y los detonantes de las preguntas hacia Andrea y Yomar, esta ocasión fue justo, pues bueno, ahora sí que después de, todavía en contexto de pandemia, ¿no?, del coronavirus COVID-19, ¿cómo podemos tener una posibilidad, no solo como feministas, o como activistas o comunicadoras, sino como miembras de alguna comunidad o de alguna sociedad, es un momento como para poder imaginar esos otros mundos, esos mundos que están dignos de vivirlos, ¿no?, vivirlos con alegría, y no con precariedad, como estamos viéndolo ahora, ¿no?, hasta ciertos cuerpos también, porque no todos podemos tener una vida digna, ni todas. Y bueno, creo que es un gran momento para potenciar la creatividad, por eso es que invitamos a Yomar y a Andrea, porque creo que la experiencia que ambas tienen nos puede aportar muchísimo, justo a seguir viviendo como sures, sabemos que no podemos negar lo que estamos viviendo, ¿no?, sabemos que hay muerte, sabemos que hay cuerpos que no pueden parar, pero que también existen muchas acciones y resistencias, que no es que surjan ahora, sino que han existido ancestralmente, y que desgraciadamente tuvo que pasar esto para que muchas personas volteáramos a ver esas otras formas de resistir y de estar en el mundo, porque es lo que está colapsando, ¿no?, o sea, gracias a ese sistema capitalista, colonialista, ¿no?, y racista, es por eso que existe, ¿no?, este virus, la propia humanidad lo ha creado por el trato y por la relación que tiene con la tierra y con toda la gran diversidad de especies animales y de plantas, pues, nosotros, pues sí, como humanidad capitalista nos hemos puesto en esta situación. Y bueno, quería preguntarle justo a Andrea y a Yomar qué piensan acerca de estas oportunidades para poder imaginar otros mundos que no sean esta narrativa muy apocalíptica también que nos han puesto allá afuera, ¿no?, por parte de los medios masivos de comunicación. Y otra reflexión que nos gustaría lanzar sobre todo porque, pues, ahora sí que la vida, ¿no?, se vive el ocio, la escuela, la familia, todo a través de internet, es decir, ese vuelco a lo online, si hay alguna diferencia realmente, nosotras creemos que no, ya nos compartimos entre la vida online y la offline, qué está pasando en este momento cuando todo se vuelca ahí, qué está padre, qué tal vez tenemos que empezar a tener mucho cuidado como, no sé, los derechos digitales, la privacidad, etcétera. Y, pues, por otra parte, las rebeliones y las redes que todavía se pueden seguir tejiendo, no solamente ahorita en esta realidad que nos tiene como muy conectadas en lo digital, sino también afuera, porque cuando esto regrese, no me gusta decir normalidad, sino a estos otros ritmos que vayamos retomando, cómo hacerlas fuertes, ¿no?, porque creo que también el cuerpo va a regresar con miedo a tratar de tejer y a tratar de convivir. Y, pues, bueno, así que adelante a quien guste comenzar. Gracias, luchadoras, gracias, Ebe, por esto, generar espacios para compartir y para sobre todo poder, pues, eso, darnos chance también de nombrar también esos dueños que tenemos, porque justamente eso es bien importante, esta saturación de realidad que nos llega ahora, ¿no?, en distintos canales, que está presente en nuestra intimidad, cuántos no se despiertan y lo primero que hacen es prender el teléfono y ver las noticias, y cuántos duermen con el televisor prendido viendo las noticias, yo lo he visto también incluso en mi propia casa, ¿no? Entonces, en este momento donde nos saturan con la realidad, el tener espacios para soñar colectivamente son bien importantes y son bien necesarios y son parte también de un proceso, pues, de la crisis creativa que estamos viviendo, porque justamente estamos viendo los topes, los límites y las contradicciones de modelos hegemónicos, de modelos de opresión, pues, que lo que quieren es preservar su existencia a costa de la vida de millones de personas y de ecosistemas. Entonces, pues, tener estos espacios justo para soñarnos otros mundos son necesarios justo y para compartir lo que hemos ido reflexionando. Pues, cuando recibí como la invitación de ustedes y nos lanzaban esa provocación, ¿no?, de, pues, ¿quién dijo que este es el futuro? Me puse a recordar mucho un texto que tradujimos colectivamente desde el espacio de creación y co-creación del que hago parte, que es la colectiva de hackeo cultural, pues, que nos cayó a las manos un texto muy hermoso y muy fuerte de la red de Indigenous Action, pues, que está conformada por múltiples hermanas y hermanos de otros pueblos en el norte, y, pues, nos hacen justo esta reflexión, ¿no? Estamos viviendo el futuro o la siembra de un sistema que ha cosechado muerte, que ha cosechado despojo, que ha cosechado destrucción de ecosistemas, que está basado en la violencia sexual en contra de mujeres. Entonces, obviamente, pues, las conclusiones a las que está llegando esta sociedad y estos sistemas de opresión son este tipo de situaciones. Pero también, justo, recordaba mucho como la importancia que tiene el no dejarnos colonizar la imaginación, que es un poco a lo que me refiero con esta sobresaturación de la realidad. Nos hacen creer de alguna manera que esta realidad es incambiable y que los únicos que tienen el poder de hacer cambios en esta realidad pues son los poderes hegemónicos, los Estados-Nación, la banca privada, las multinacionales, ¿no?, que son los salvadores. Y en este momento concreto, la gran industria farmacéutica, ¿no?, va a traer la cura. O sea, entonces, en este momento en donde pareciera que esa es la onda, esa es la realidad, esa es... Entonces, pues, soñarnos otros espacios creo que también vale la pena y recordar que, pues, en el caso mío, yo vengo de un pueblo de sueños largos en donde el presente que estoy viviendo hoy me lo garantizaron hace 200 años. O sea, el pueblo de Totonicapán hace 200 años se alzó en contra de la colonia, hace un poco más de 200 años logró conseguir títulos de propiedad de tierra comunitaria sobre un bosque, que en medio de este confinamiento garantiza que yo, Andrés Chiu, en la zona independiente de Totonicapán, en este momento, esté viviendo un confinamiento de manera muy distinta a otras comunidades y otros pueblos en Guatemala y en el mundo, en donde hay desabastecimiento de comida, en donde hay violencia. Yo estoy viviendo en otra cosa, que no es que no haya problemas, que no es que haya necesidades, pero realmente estamos viviendo este confinamiento de manera muy distinta a lo que yo, por lo menos, he podido ver en otros lugares. Entonces, nosotros somos el sueño de nuestros antepasados. La pregunta es, entonces, ¿a quiénes estamos soñando nosotros hoy? ¿Y a quiénes estamos soñando nosotras hoy? Entonces, pues, gracias por el espacio y también muy contenta. Estoy conociendo el trabajo de Guiomarres, me parece muy hermoso y pues también tengo muchas ganas de escucharlo. Bueno, yo también estoy muy emocionada y muy agradecida por que me hayan incluido en este debate, en este diálogo intergeneracional. Me parece una oportunidad deliciosa. Además, escuchando ahora a Andrea, digo, wow, resueno. Ustedes luchadoras, tú, Andrea, también son mi sueño. Bueno, yo soy aquí la mayor y les llevo una ventaja. Y cuando veo las cosas que hacen, cómo las dicen, cómo se atreven, es algo bien importante desde esta realidad nuestra, como mujeres, como, bueno, digamos, desde el lugar en el que estamos cada una de nosotras, intentando hacer, dar voz, atrevernos a pensar, a soñar, a romper con estos delirios apocalípticos también, tan propios de una tradición de izquierda melancólica, que en todo recurre a una fórmula, que es la fórmula de todo pasado fue mejor, cuando en el fondo no se reconoce una derrota, digamos, y un fracaso en las formas también, las que se lucharon. Bueno, bueno, todas las causas perdidas son las causas que importan, como ya decía Carlos Monsiváis cuando le dieron el honoris causas perdidas. Entonces, bueno, sí me parece muy bonito que nos atrevamos, que nos atrevamos a sentarnos, a buscar las alternativas, a actuar y pensar y conectarnos con lo que podemos. Si tiene que ser por redes, pues ni modo, ¿no? Si tenemos que cuidarnos los cuerpos, las cuerpas en estos momentos, pues no es un privilegio, sino que es un derecho. A mí me parece muy importante también, o sea, cambiar esta forma de pensar en la pandemia, que es una pandemia terrible en el sentido que es totalmente clasista, racista, sexista, y que distribuye, digamos, la posibilidad del cuidado y pone en evidencia que los derechos no existen y no existen para todas, para todos. Entonces, en ese sentido, me parece que la lucha tiene que ser por eso, por la capacidad de cuidarnos todas y de distribuir también las formas en las que gestionamos el espacio de lo público en este momento. Y sí, no es una cuestión de culpas ni de privilegios, sino una cuestión que nos obliga a ver y a seguir luchando para poder tener derecho a una vivienda digna, un lugar donde podernos guardar en estos momentos, que me parece que es fundamental. Y a la vez me parece también algo que era la invitación de Ebe a pensar el momento. ¡Qué interesante momento! A pesar de la tragedia que supone, porque es, digamos, una catástrofe, una pandemia, una enfermedad, un agravamiento también de las contradicciones del sistema, también es, de repente, nos damos cuenta de que es posible parar. Nos habían vendido la idea de que el necroliberalismo este en el que estamos envueltas es una maquinaria que avanza sin posibilidad de detenerla. Y de repente el mundo entero se ha detenido. Y hemos pasado de la lógica del ser a la lógica del estar. Tenemos que aprender a estar aquí. Y de repente, ¿qué es esto de quedarte en casa? ¿Quiénes pueden quedarse en casa? ¿Quiénes no también? Y pensar en la muerte, pensar en el cuerpo, pensar en esto, ¿por qué es así? Y fíjense, es un pequeño virus el que está circulando por el mundo. Se ha viralizado también por las condiciones mismas de esta globalización neoliberal que, bueno, que no respetan ningún tipo de distancia ni territorio por estos monocultivos, ¿no? Y estas posibilidades también de movimiento desenfrenado y, digamos, que no respetan para nada, ¿no? Las condiciones naturales en las que vivimos y de repente nos vemos que, pues, sí se puede parar. ¿Quién decía que no? ¿Y parar qué significa? Volver al interior, ¿no? Y volver al interior también nos interpela de muchas maneras, ¿no? De repente estamos en no future, ¿no? No hay futuro, ¿no? Que ya lo decían los punks en los 80, en los 70, ¿no? O sea, no hay futuro, no hay plan, ¿no? El plan es no plan. Entonces, la metáfora esta occidental colonialista del control, de todo bajo control, todo, ¿no? Previsto, la fatalidad, el determinismo absoluto también queda puesto en cuestión. No, no tenemos control sobre nada, somos parte del todo, ¿no? Y podemos abrir la vida y abrir la imaginación política también, ¿sale? Entonces, a mí me parece que frente a una sociedad del TOC, ¿no? O sea, todos con el trastorno obsesivo compulsivo de las manos, del cuerpo, de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, ¿qué es este presente absoluto que nos obliga a cambiar la pedagogía de la crueldad por una empatía radical, ¿no? Con la gente. Cómo buscar, cómo tener palabras también, ¿no? Entonces, yo celebro que en luchadoras y en estos conversatorios busquemos distribuir la palabra y también pensarnos, ¿no? Porque son tiempos de mucho ruido, de mucha confusión y cómo podemos arrojar una lucecita aquí, ¿no? Y valorar otras cosas, ¿sale? Valorar lo que hay. Una actitud muy hacker también, ¿no? Como hablaba también Andrea, ¿no? O sea, de bueno, ni modo, ¿qué tengo en casa? ¿Qué hay en casa? ¿Qué ollas tengo para cocinar? ¿Qué recetas conozco? ¿Qué hago? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Me cae bien la persona con la que vivo? ¿Sale? ¿Qué hacemos con todo ello? ¿Cómo nos...? ¿Sí? Y este volver al interior también es un momento bien tremendo, porque lo único que tenemos es la impermanencia y parece que nos hemos olvidado de ello, ¿no? En esta capacidad de correr, de trazar planes, de estar siempre en un estrés total, ¿no? Entonces, ¿qué sueño queremos? ¿Y cuáles son esos sueños posibles? Retomando un poco como a las dos, justo, y que creo que es algo que ambas en, ahora sí, que en su accionar en sus diferentes espacios hacen, creo que justo esta idea de ser hacker, o de ser hacker, o de hackear la pandemia, por ejemplo, ¿no? Desde lo que hicieron con el hijo Dignidad, o hackear estos discursos, o justo, ¿no? Y lo que decía Andrea también, que ayer lo dijo Yuderkis, también el miércoles en una charla que tuvo con Yasnaya, era justo, creo que es un momento muy propicio justo para imaginar, ¿no? Pero pareciera que nos cuesta trabajo imaginar otras formas de responder, de seguir caminando de otras formas, y como si justo, ¿no? Como todo lo que se ha hecho atrás, igual como retomar la importancia de la memoria y de, pues justo, ¿no? O sea, cuántas generaciones, cuántas ancestras, cuántos ancestros vinieron antes de mí para que yo hoy pudiera estar aquí y estar accionando de la forma como acciona en mi comunidad, ¿no? Que pertenezca o no a un grupo, no sé, colectiva feminista o a una comunidad o algún pueblo originario, sino en tu propio edificio, ¿no? Cómo empiezas a hacer comunidad también y cómo empiezas a hackear, ¿no? Y a decir, no, pues sí, yo puedo generar relaciones y vínculos con estas personas, aunque no sean mi familia, aunque no sean mi comunidad, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo problematizar a lo mejor este concepto de hacktivismo? Que también creo que tenemos muchas cosas en la cabeza de lo que entendemos activismo. Activismo en la red, ¿no? De cómo empezamos justo, bueno, estamos volcadas aquí, pero de repente, como la vida está 24-7 volcada, lo digital, acabamos cansadas, con dolor de riñones, ¿no? Está sirviendo lo que estamos haciendo o no, o es tiempo perdido. No estoy viendo con qué están hablando porque es una pantalla negra. Las luchas se pueden sostener en el tiempo a través de internet. O necesitamos esa vuelta también como al espacio público, ¿no? Y a las plazas que por el momento nos están negadas, ¿no? O sea, hay parques bardeados, hay policías, hay mucha policía, por ejemplo, no sé cómo se esté viviendo en Guatemala, y en especial en Totonicapán, pero acá, por lo menos en Ciudad de México, la policía, la presencia de la policía aumentó. Y eso, ¿no? Como también remembrar un poco, 2019 fue un boom de movimientos sociales, no solamente de los feminismos alrededor del mundo, sino de muchos movimientos, ¿no? Que estábamos inconformes porque aunque éramos diversidades muy, ahora sí que muy, comunidades muy diversas protestando en las calles, algunas con colectivos, algunos no, al final estábamos protestando y exigiendo lo mismo para todas, todas, todes, ¿no? Una vida digna. Basta ya de esta violencia, basta ya de esta precarización y de repente este espacio se nos quita y vámonos. Ahora estamos en lo digital. ¿Cómo poder justo hacer sostenibles o pasar las estafetas, ¿no? De repente pensando en estos futuros, ¿no? En este sueño de, bueno, esto que estoy haciendo, ¿para quién es? ¿Para quién va? ¿Por qué? ¿Cómo quiero cambiar la vida, no? No solo la mía, sino a quién, estas jóvenes también, ¿no? Las más feministas que me parecen muy potentes, sus formas de manifestarse y las formas y los cambios tan importantes que están haciendo en el espacio público y en lo digital más, porque ya nacieron, ahora sí que, porque yo por generación es importante mencionarlo, me tocó ahí como el tren, en máquina de escribir y ahí voy a internet, ¿no? Y entonces creo que eso también, internet vino a cambiar las dinámicas y las relaciones y la comunicación de una manera brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo potenciar ahora sí que todos estos cambios para seguir haciendo red, nodos, por llamarlo de alguna forma y seguir justo luchando contra eso que nos sigue oprimiendo, ¿no? Que se llama capitalismo, que se llama colonialismo, patriarcal. Bueno, voy yo porque veo que Andrea se quedó congelada. ¿O vas, Andrea? Tengo unos problemas de conectividad justo por la calidad de la señal y la cobertura. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Creo que voy a tener que hacer un poco de intermitencia con el video con el video porque está mala la cobertura de internet. Acá empezó a llover hace un rato. Bueno, decir que es importante eso, no olvidar que la tecnología y todas estas como posibilidades de espacio, pues justamente deben de adaptarse a servir a las necesidades humanas y no al revés. a mí me ha tocado ver, por ejemplo, cómo hay una, en este momento, una migración forzada a la vida en línea en donde, pues, personas como mis papás, mis tías, digamos, generaciones que han convivido mucho menos con el trabajo en línea, pues ahora están ocupando tiempo que podrían usar en su huerta, en su jardín o para el descanso en aprender a usar plataformas digitales. Y no digo que no esté bien aprender a usarlas, pero pienso que cuando ya la tecnología y las herramientas empiezan a dejar de cumplir el fin de facilitarnos la vida y nos roban espacios vitales, entonces tenemos que empezar a cuestionar la forma en la que esta dinámica se convierte en otro condicionamiento y no en una facilitación. Entonces, parte también, digamos, de cuestionar esto es que, pues a mí también me tocó esa transición, o sea, yo nací todavía en el VHS y ahora, pues ya estoy en el microSD, ¿no? Y entonces, nos tocó en 30 años a nosotros los que nacimos en el VHS aprender a manejar mucha otra tecnología. Yo he sido la facilitadora en mi casa de arreglarles las computadoras a todo mundo y hacerles como esas chambas digitales y ayuda en esas migraciones y entonces he ido viendo cómo efectivamente las grandes empresas que han generado como muchos de estos dispositivos, pues están haciendo una nueva especie de dictadura sobre nuestras formas de acceso al conocimiento, al trabajo, o sea, y lo he escuchado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando los maestros en las escuelas le dicen a los niños, no, pues es que ahora nos sirve más que los niños aprendan computación que quiche, porque si aprenden computación, sí van a tener un lugar en el mundo y entonces decir como qué fuerte, ¿no? Y esos son el tipo como de cosas en las que esta dinámica, digamos, de la globalización y como la hiperconectividad nos ha metido y bueno, y yo que crecí justo en esa dinámica, pues también fui viviendo también esas dinámicas de encierro y de cómo, por ejemplo, el internet, así como se convirtió en un espacio increíble en donde de repente yo descubrí la encarta, y tenía la posibilidad de tener acceso a un montón de información a la que yo no tenía porque en mi pueblo no había una biblioteca municipal y entonces podía hacer consultas, también luego empecé a tener espacios pues de aislamiento porque pasas de jugar con tus amigos en la calle y en la cuadra y de generar estos espacios de encuentro pues a encerrarme yo a jugar no sé, Mortal Kombat en línea yo contra la computadora, ¿no? Entonces te cambia un montón tu relación y la tecnología pues debemos ser críticos ha transformado esas formas de contacto humano entonces parte también de cuestionarnos el para qué y el cómo pues pasa por decir o sea, no podemos reemplazar relaciones vitales y que la tecnología ocupe espacios vitales sino más bien que sirva para facilitarnos tareas y que sirva para facilitarnos cosas que necesitamos resolver, ¿verdad? Entonces desde ahí es como de las reflexiones que he ido teniendo como en estos días como de ver las penas de mi papá jalándose el pelo porque no sabe usar la plataforma para poder trabajarlo y de el estar viendo constantemente el estrés en mis primitas de que ahora escuchan la bullita del telegram o del signal o del no sé qué y temen porque sean nuevas tareas de la profesora, ¿no? Entonces ¿cómo está generándose una dinámica bastante violenta en este momento y de una migración forzada a la vida digital? ¿Cómo hay una exclusión de las niñas y los niños que no están teniendo acceso a ninguna de las tecnologías para tener formas de seguir asistiendo a la escuela? Entonces el poder como ser crítica de esas cosas también nos permite generar alternativas que sean respetuosas también de esas contradicciones en las que vive el mundo tecnológico que no es de acceso para todes que tiene códigos que normalmente vienen en castellano o en inglés entonces que limita aún más el acceso a muchísimas personas y el decir que para nosotros también es importante que el espacio sirva para también generar otros diálogos y debates y ahí es en donde también el poder crear nosotros espacios seguros ha sido para mí importante o sea yo ya crecí en esta dinámica de la internet he hecho mucho de mi activismo de manera digital y reconozco digamos el poder y la potencia que tiene de amplificación pero no puedo dejar de ver como todo lo demás porque no podemos únicamente ser optimistas tecnológicos creo que necesitamos ser muy críticos de las herramientas con las que trabajamos y pues digamos desde ahí decir que desde que empezamos como en este confinamiento pues con la colectiva de hackeo nos pusimos pues como un radarcito a buscar esas narrativas hegemónicas ¿no? ¿qué nos están diciendo de la pandemia? ¿qué es lo que nos están haciendo creer? porque justamente también parte del poder de internet y de estas tecnologías es que llegan pues a nuestra intimidad de una manera en la que ni la tele ni los periódicos habían llegado antes entonces poder empezar a entender cómo cómo estaba afectando pues nuestro entendimiento de la pandemia que era lo que se nos estaba también condicionando desde ahí y a eso que llamamos la colonización de la de la imaginación y entonces pues empezar como a darle seguimiento a estas narrativas hegemónicas nos llevó pues a a generar un documento que igual después lo podemos compartir también a quienes quieran profundizar en su lectura que nos permitió hacer una identificación básica de de las narrativas hegemónicas de la pandemia de cómo estaban invisibilizando las razones estructurales de la crisis de cómo a partir también de internet nos infunden miedo y pánico cómo justifican la militarización y los discursos de guerra el escuchar a funcionarios públicos del sistema de salud hablar de estar en guerra abierta contra un virus también es toda una narrativa que justifica el despliegue de cuerpos militares en las calles en las comunidades que lo primero que llegue a una comunidad ahora sean los soldados en una ambulancia ¿no? en un momento de emergencia como este entonces cómo además refuerza como ciertas características de este sistema de promover un distanciamiento individual en donde ahora todos nos tenemos miedo entre todos de ser posibles portadores ¿no? de ser centros de contagio y de además cómo nos promete un regreso a cierta normalidad que pues nunca ha existido o sea la norma para unos no es la norma para otros ¿no? y bueno entonces desde ahí también nos propusimos el poder encontrar con quienes podíamos tejer alternativas y desde ahí el decir es posible hackear porque justamente pues lo que nos planteamos es que la comunicación es una herramienta y un vehículo potente para el cambio cultural y esto no lo no lo hemos como solo inventado de la nada sino bueno ya son procesos de comunicación muy bien estudiados desde hace mucho tiempo y mostra efectivamente cómo pues desde el cambiarnos ciertos códigos de lenguaje y códigos de comunicación han transformado las culturas y vamos al ejemplo concreto ¿no? cómo pasamos del VHS al micro SD ¿no? cómo en cómo en pequeños periodos de tiempo nuestra cultura digital incluso ha cambiado de manera radical por el simple cambio de algunos códigos ¿no? cómo se ha transformado la internet de la internet que conocimos a finales de los 90 a lo que estamos viendo hoy en donde por medio del teléfono celular podemos conectarnos de maneras impensables con personas en tan distintos lugares ¿no? Entonces ese potencial digamos lo vemos también importante para la diseminación de otras lógicas y de otros mensajes así como los han usado pues para vendernos gaseosas con ositos en navidad también los podemos usar justamente para pues hacer de ciertos sentidos comunes y radicales pues cosas que puedan difundirse también entre nosotros ¿no? poder cambiar ciertos códigos abrir los códigos de la comunicación porque pues esos espacios de código y de quienes los conocen y los manipulan pues les dan poder ¿no? Entonces ¿cómo podemos defender la vida y el territorio a partir de estrategias de comunicación que nos permitan pues eso hacer de lo radical un sentido común? Y entonces pues desde ahí plantearnos esta estrategia del hackeo para poder decir que se pueden hackear los sistemas de opresión un meme a la vez ¿no? Y entonces decir que la desigualdad es la pandemia nos ha servido también un poco para poder ir generando espacios de comunicación de encuentro entre personas quienes tenemos pues ganas de explorar y con quienes han resonado pues los textos que hemos compartido ¿no? Porque la comunidad es nuestro territorio de lucha que quienes estamos en casa pues podemos también hackear desde el hogar es reflexionar y accionar desde los espacios pues en nuestra vida cotidiana que reafirmen pues justamente que los saberes locales son legítimos ¿no? Entonces sabemos de los efectos que ha tenido esta pandemia de lo que ha implicado para los cuerpos de tantas personas y de la necesidad pues de nombrar esas alternativas de salud de vivienda del agua de la producción y distribución de alimentos de la generación de soberanías energéticas de modelos económicos basados en solidaridad de mostrar estos sistemas de autogobierno y las autonomías locales ¿no? como luchas de la vida y por la vida de los territorios entonces un poco ahí lo que hemos punteado nosotros es que hay pues algunas estrategias importantes que necesitamos tomar en cuenta quienes estamos contando las historias en este momento y tenemos acceso a la internet para colocarlas ahí y entonces el poder decir que es importante pues hackear cierta lógica del capital en donde la narrativa es salvar la economía es salvar el modelo económico de nuestros países es en donde nos han metido también la lógica del consumo como la manera también de mantenernos a flote el haber visto estas compras de pánico en tantos lugares ¿no? entonces también como la vida urbana moderna nos impone un modelo aspiracional que hipervisibiliza nuestras individualidades pero que invisibiliza estas diversidades ¿no? y que nos llevan a la atomización y al aislamiento espiritual entonces una narrativa digamos que nosotros planteábamos era la de juntarnos a conversar ¿no? y también conversar de esta situación más allá de lo que vemos y vivimos las personas sino también de entender que la lógica del ser humano como dominador de la naturaleza pues tiene fundamento en una cultura que pone sobre todo a hombres blancos heterosexuales como el centro del universo y pues por sus mismos orígenes jerárquicos patriarcales pues carecen de empatía con otros seres y sobre todo los no humanos y por eso es que hay narrativas que nos han sido contadas de que pues las mujeres salimos de la costilla de un hombre y que esa ha sido la narrativa que nos han instalado y que le ha dado sentido a este mundo entonces el entender que las personas hacemos sentido de las cosas a través de historias también nos hace asumir la responsabilidad de habitar internet como comunicadoras y comunicadores ¿cuáles son las historias en este momento de pandemia que queremos contar? ¿cuáles son las historias en este momento de pandemia que pueden ayudar justamente a animarnos a otros sueños? y que permitan encontrarnos ¿no? para tejer con quienes resuenen también con nosotros y para poder dialogar con personas que al rato no están muy de acuerdo con lo que pensamos pero que si tejemos una conversación podemos encontrar lugares sitios y acciones en común y en conjunto entonces pues es parte digamos de las actividades y de los aprendizajes que nos han legado otras culturas que nos precedieron y que siguen aquí y que han aprendido las lecciones de otros finales del mundo anterior ¿no? yo vengo de un pueblo que sintetizó el origen de su historia en un libro que se llama Popol Buh y que en este Popol Buh nos hablan de otros finales previos a este ¿no? de la existencia desde hace más de dos mil años de pandemias de la que ellos aprendieron de la desaparición de los hombres de madera de los hombres de barro ¿no? que se habían olvidado de cosas importantes como agradecer entonces en estas metáforas que nos heredaron en el pueblo quiché del Popol Buh nos cuentan que siempre hemos estado en aprietos ¿no? porque acumulamos porque no agradecemos porque somos antropocentristas porque nos la pasamos echando pelea los unos contra los otros ¿no? o sea las guerras como elementos en donde hemos tenido como pues estos momentos de quiebre ¿no? entre comunidades y pueblos y que efectivamente pues aprender a escuchar las lecciones de esta crisis son importantes entonces desde ahí retomar mucho de este conocimiento ¿no? y traer la idea que nos planteabas al principio ¿no? los saberes ancestrales son los futuros ¿no? entonces estos futuros ancestrales nos permiten justamente conectarnos entre lo que hemos heredado y lo que estamos aprendiendo de este momento con lo que queremos conectar y construir entonces por ahí lo dejaría bueno híjole ya después de Andrea me siento que no tengo nada que decir suscribo suscribo y silencio ¿no? o sea me hay algo que me que me interpela mucho en estos en estos tiempos y es híjole ¿no? el 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 de repente no tener palabras ¿no? me parece tan tan alucinante pensamos todo el rato en narrativas ¿no? las narrativas siempre nos obligan a tener un principio y un fin y quizá en este presente es también abrirnos a a simplemente escuchar y mirar ¿no? quizá algo que hemos olvidado porque estamos en esta matriz digamos de un de un pensamiento control ¿no? y de repente pues nos cae el mente de que nuestra historia en la tierra no está garantizada ¿no? y esta esta enseñanza ancestral de los pueblos que que es que pues que somos tierra somos carne somos cuerpo somos sangre somos ¿no? y en ese sentido las mujeres son digamos en ese lugar ¿no? de las luchas sociales las mujeres han puesto el cuerpo ¿no? la idea del cuerpo ha venido con un impulso impresionante en la última década y ha sido desde los feminismos ¿no? y como estabas diciendo Ebe también está estábamos en las calles estábamos tomando las calles estábamos acuerpándonos juntas nos estábamos reuniendo en redes pero manifestando y tomando el espacio público con las cuerpas sintiendo tocando ¿no? haciendo fuerte el grito ¿no? o sea todas las performances todo todo lo que hemos visto hasta hace nada ¿no? o sea cuatro días después estábamos en pandemia yo me acuerdo el 8 de marzo ¿no? y tal ¡guau! en la Ciudad de México fue un evento impresionante ¿no? entonces ese poner el cuerpo tan importante ¿no? que en cierta manera dentro de las retóricas y de las místicas revolucionarias muchas veces había quedado como muy fuera ¿no? y de repente vemos que tenemos que retirar el pinche cuerpo y meterlo en casita ¿no? y cuidarnos ¿sale? y escuchar al cuerpo de otra manera y ver de qué manera a pesar de que nos encerramos en casa tenemos la posibilidad de estar con amigas y de repente descubrimos pues que de repente una red de amigas te puede salvar una tarde de angustia ¿no? en este parar tan extraño ¿no? donde todas teníamos algún tipo de plan y de repente o sea ¿qué onda? no de repente no hay se abre el presente se para el futuro y como decía era un dati roi ¿no? o sea no hay manera de repente intentamos volver a recoser el futuro con los retazos del pasado a ver si hay manera y de repente quizá no hay una forma y nos tenemos que atrever a pensar un poquito de cero ¿no? y de cero en un mundo con una unas estrategias de dominación tan bestias que van a aprovechar toda aprovechan toda oportunidad también ¿no? para seguir para lucrar ¿no? para convertir todo en lo que es el mercado es el único elemento organizador de la vida ¿no? ¿cómo es posible que esto sea así? y en este momento en que nos detenemos también podemos cuestionar eso nos damos cuenta ¿no? ¿qué es eso de darse cuenta? ¿no? o sea yo me he clavado mucho en el tema de contar y contarnos tanto de cuenta de números de que todas contamos ¿no? como de que todos tenemos una historia que contar ¿no? y en ese darse cuenta es también darse cuenta hacia adentro ¿no? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué no puedo hacer el otro? como les decía este proceso de empatía de ponerse en el lugar del otro pensar que no podemos regresar a una supuesta normalidad y ahora simplemente conectada ¿no? donde los únicos que ganan también son las grandes corporaciones los grandes empresarios que dicen ah bueno ahora hasta me voy a ahorrar la oficina ¿no? y mediante toda una serie de posibilidades tecnológicas del internet de las cosas puedo poder puedo controlar que mis trabajadores estén produciendo a pesar de no estar metidos en la empresa y en su lugar de trabajo y tal ¿no? y como decía Andrea ¿qué es eso de clases online los niños ¿qué onda? ¿qué es aprender? ¿por qué no nos abrimos a pensar eso? digo no sé de repente yo estoy en la segunda semana de trimestre en la UAP y tengo a mis estudiantes de licenciatura y hay gente que está en verdaderos problemas ¿no? otros que están muy bien entonces ¿cómo haces? ¿cómo hacemos para ajustarnos? para que todos podamos hacer algo algo juntas ¿no? entonces en ese sentido bueno pues sí vamos a hacer clases por internet pero ¿es esa la solución? o sea ¿qué es? ¿cuál es la solución? o es lo que podemos hacer en este momento y además aprendiendo a otro tipo de flexibilidad a fluir a ser flexibles a entender cómo son los procesos cómo son las dietas digitales también súper importante que es lo que decía también Andrea ¿no? o sea no es no podemos ser simplemente adictas y consumidoras de de material de conectividad de datos entonces tenemos que ir con cuidado con nuestras emisiones suele decir Enrique Lujan que piensa la tecnología ¿qué pasa con estar todo el día conectadas con esta adicción con esta capacidad que tiene en cierta manera la fantasía del mundo conectado de este ruido perpetuo que nos permite no estar no estar sino simplemente seguir moviendo 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 no sé qué ¿no? y de qué manera podemos autorregularnos y usar las tecnologías para nosotras en nuestro favor hacer un uso político de las tecnologías ¿sale? porque las tecnologías son adictivas y más cuando la vida está precarizada cuando vivimos individualizadas asustadas digamos cuando el miedo se impone cuando la gente no tiene posibilidad de de pensarse en continuidad sino en la angustia total de la sobrevivencia entonces digamos hay que ver que la tecnología no es algo que está como por encima algo que está fuera del mundo está tan dentro del mundo y forma tanto parte de la estructura misma de este mundo y además está para quedarse esa es una cosa muy seria que ahora nos damos cuenta la tecnología de la información y la comunicación hoy en día es una infraestructura social global ¿no? a pesar de las brechas digitales que existen por supuesto por clase por país por género por raza por todo lo que quieran ¿no? la tecnología igual como la imprenta y la alfabetización está para quedarse el problema es que hacemos con ella y quién decide para qué va a servir ¿no? y cómo tomamos decisiones políticas sobre la tecnología y para mí yo lo siento pero si algo me ha convencido esta pandemia son tres cosas una no podemos seguir en el modelo productivista no tiene ningún sentido ni para el planeta ni para el mundo en el que estamos que tenemos un mundo digamos donde si la riqueza se distribuye de un modo democrático y racional todo el mundo puede vivir ¿no? no sobra gente es mentira ¿sale? por un lado ese punto por otro lado nos damos cuenta que la salud pública es algo que ha sido absolutamente abandonado y estamos como en la edad de piedra a pesar de toda la altísima tecnología y quisiera hablar sobre todo de la tecnología militar que es tecnología de la información y de la comunicación y de la destrucción unos avances radicales brutales ¿no? inconcebibles ¿sale? y no tenemos más que paracetamol y lávate las manos para una pandemia ¿no? y no hay camas de hospital y no hay donde ir ni hay como cuidarnos más que meternos en casa y enciérrate como quédate en tu cueva en la caverna ¿no? quiero decir eso es lo que tenemos entonces ¿qué delirio es ese? ¿no? ¿qué delirio es ese? ese delirio de inmortalidad en cierta manera del ser humano del antropoceno como dicen ¿no? nos creíamos que éramos los dueños de las fuerzas tectónicas jódete ¿no? ni dueños de las fuerzas tectónicas ni nada un bichito invisible que se llama virus, coronavirus no sé qué ¿no? es capaz de ponernos a todos en jaque ¿no? ¿y qué hacemos con eso? y encima se contagia de boca a boca y por respiración es que la metáfora es fuerte ¿no? no vamos a poder nos morimos de no poder respirar con este tinche virus y se transmite por la saliva por el abrazo ¿sale? ¿qué otra cosa podemos transmitirnos por la saliva y por el abrazo ¿no? y por el boca a boca tenemos que transmitirnos otras historias como decías Eve y como decías Andrea ¿no? o sea ¿qué otras narrativas podemos contagiarnos también? ¿sale? o sea a nivel global bueno sí tenemos un mundo global ¿cómo tomamos las riendas de este mundo global de un modo político? en el sentido de tomar decisiones políticas o sea yo no necesito 50.000 aplicaciones ni cambiar de teléfono celular cada tanto tiempo podemos tomar decisiones racionales sobre eso ¿no? podemos decidir cómo utilizar los datos hoy en día los datos que se producen en la comunicación digital son el nuevo petróleo lo hemos escuchado mil veces y esto está generando un nuevo colonialismo brutal que es la dependencia absoluta de los estados y más de los estados del sur ¿no? de estas grandes corporaciones tecnológicas que rentan los datos dan datos ¿sale? entonces ¿cómo podemos hacer para tomar control? para mí está clarísimo o sea la tecnología digital es una infraestructura social vital y por tanto tiene que ser pública entonces expropiemos ojalá alguien me tome la la idea yo sé que es una jalada pero oigan no puede ser tiene que ser un recurso público gestionado por digamos decisiones políticas de veras siempre ajustadas y generar los datos si son no pueden solo ser rentables los datos no pueden o sea los datos tienen que ser propiedad de sus de nosotras de quienes los emiten y a la vez pueden ser gestionados para asuntos comunes maravillosamente sin que sean sean utilizados solo para la vigilancia y el control o la extorsión económica que es lo que está pasando hoy en día entonces bueno ¿cómo podemos deshacer esos monopolios? no se trata de que haya cinco o diez Facebooks porque digamos Facebook es un monopolio inmenso y su valor es precisamente que todo el mundo está en él y sirve porque todo el mundo está en él y nosotros estamos ahí con la super contradicción siendo vegetarianas y comiendo McDonald's como dicen ¿no? entonces pero pero ahí está la gente y entonces ¿cómo hacemos? tenemos que hackear este asunto encontrarle el cambio de modo como dirían un poquito Galloway y Tucker en esta idea del exploit ¿no? o sea ¿cómo hacemos el cambio de modo? de repente el contagio genera otra cosa otra forma de entender la vida otra forma de hacer y bueno ni modo esto son infraestructuras y tienen que ser infraestructuras públicas igual que la salud pública tiene la salud no puede estar en manos del negocio ni de las grandes farmacéuticas y esto son ideas que parecen súper imposibles pero hoy en la pandemia yo creo que a la gente le está cayendo el 20 de ello no sé ojalá que sí ¿no? y si a todos nos cae el 20 ¿cómo le hacemos para no volver a lo anterior? para no hacer que Facebook y Google sean los proveedores de digamos de información a los estados para controlar la pandemia ¿no? ¿sale? ¿cómo le hacemos? ¿sí? porque también ahora estamos viendo todas estas tecnologías de vigilancia que además la gente las acepta sin ningún tipo de filtro porque cuando es cuestión de proteger la vida pues todos aceptamos todo pero ¿cómo poder aceptar eso? que tenemos que tenemos esa tecnología esa posibilidad de cuidarnos de que te avisen de tal cual ¿no? o sea digamos de desarrollar aplicaciones para mil cosas que puedan ser importantes sin perder ¿no? digamos el derecho a la privacidad sin perder la soberanía digamos ahora sí la soberanía tecnológica en cada en cada país en cada y además en manos democráticas ¿no? no en manos de cualquier tirano en cierta manera ¿no? porque tenemos por un lado los estados que están completamente ya en manos de las corporaciones globales tecnológicas ¿no? y por otro lado tenemos estos estados que en esta en esta catástrofe también sienten que de repente tienen mayor legitimidad para invadir ¿no? invadir la privacidad convertirse en estados más autoritarios todavía ¿no? y las soluciones el solucionismo tecnológico está a la orden del día ¿no? y además pues por supuesto tiene sus trampas y muchas veces no las queremos ver entonces yo pienso que tenemos que reivindicar de alguna forma lo público en el mundo y leía un poquito ideas como pensar en ya no en el estado sino en lo público como desburocratizado no sé cómo ¿no? ¿sale? y lo público como auto también como parte de la autogestión de la posibilidad de autogestión de la posibilidad de la libre federación de grupos y colectivas ¿no? o sea de la posibilidad de dotarnos de herramientas más en lo inmediato no en lo macro pero también en lo macro pero que todo sea digamos un proceso donde podamos intervenir y podamos decidir colectivamente por el bien común ¿sale? o sea lo público como el interés público punto porque hoy en día el mundo está como vemos clarísimamente regido por el interés privado ¿no? y el valor como principio organizador de todo 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 ¿no? entonces ante ello ¿qué podríamos hacer? esto nos da para otro live oigan esto va a ser la continuación hablar de las tecnologías libres este voy a retomar justo como para ir cerrando un poquito solo voy a leer algunos comentarios que nos llegaron por acá que no leí desde un inicio bueno desde un inicio les mandaban mucho amor a ambas en Barcelona desde la medianoche por allá ya las están escuchando abrazando besos empecemos otro mundo las mujeres jóvenes están haciendo tantas cosas que es un orgullo verlas y escucharlas gracias gracias genial si es posible parar cosa que ¿no? pensábamos que era algo impensable por acá hermanas qué bueno escucharlas desde Argentina Córdoba Anisacate luchando por la tierra saludo a Mónica Galindo porfa mi tía y y justo les llama la atención este tema que empezamos a hablar sobre la expropiación de la tecnología y me gustaría como escuchándolas ambas hice como dos breves anotaciones tal vez podemos ir cerrando por ahí como para tener yo creo que esto detona más que absolutas respuestas yo creo que no hay una sola respuesta porque creo que depende la comunidad y el contexto en el que esté es la respuesta que vas a hallar o que van a construir entre todas y todes pero me llama la atención justo entonces cómo apropiarnos de forma creativa justo de las tecnologías y cómo rompemos con esa imaginación de que las las tecnologías son justo como complicadas ¿no? o que no podemos hacer nada o que solamente somos usuarias y consumidores y por otra parte me lleva a pensar justo así como hackeamos la ciudad y hackeamos los espacios y hackeamos los discursos cómo hackear la tecnología y entonces sí empezar a hablar de una tecnología abierta y con esto como que más bien me dieron a imaginar en que el dato tiene que salir o sea que si el dato entra y se queda aquí solo acumula y acumula y acumula y sigue siendo como decían para unos cuantos que curiosamente no curiosamente y no es por casualidad que son blancos heterosexuales con una religión en específico es decir la tecnología no es neutral detrás de esa tecnología o del algoritmo hay una persona que tiene valores que tiene credencia que tiene historia ¿no? y eso lo coloca en las tecnologías pero entonces justo como también para quitar un poquito porque luego cuando una entra al mundo hacker sucede también esto ¿no? de que creemos que es difícil porque claro la tecnología no la han hecho muy fácil ¿no? y como nos han hecho que no tengamos que hacer nada más que apretar un botón ¿no? pero no irnos detrás como de todo el fierro ¿no? y más allá de todo el fierro es ¿quién lo inventó? ¿para qué lo hizo? ¿qué está capitalizando? ¿cuáles son los intereses atrás de esto? entonces también como un poco ¿no? no quedarnos acá como también en lo encriptado que sucede también en ciertos espacios ¿no? que parecemos que hackers solo pueden ser ciertas personas con ciertos conocimientos ¿cómo sacamos eso también? porque eso es otro tema que todo el momento ha estado con las feministas de muchos movimientos feministas ¿no? es como que se han tratado de acercar y el proceso ¿qué es eso? son procesos de aprendizaje ¿no? no lo vas a no vas a aprender a cifrar de un día para otro ¿no? o a cambiar de plataforma de un día para otro entonces como me dejaron pensando mucho en esto que es que como entre todas podemos entonces empezar a hackear ¿no? este concepto de tecnología lo que imaginamos por tecnología y entonces sí construir tecnologías que vinculen y que den sentido a las personas para ir cerrando con eso y pues compañeros gracias bueno sí justamente decir que el empezar a apropiarnos de las tecnologías pasa por por someternos y sumergirnos en un proceso de descubrimiento y curiosidad o sea algo que pasa con el solucionismo es justamente esta idea de convertirnos únicamente en usuarias de aplicaciones en donde luego pues alguien acumula nuestra data y la usa para vendernos cosas que no necesitamos pero que tienen mucha afinidad con nuestros intereses ¿no? y el saber que justamente el poder meternos a aprender códigos pasa por por un proceso también que me parece importante cuestionar el aprender programación también nos implica el tema digamos de aprender lenguajes mucha de la tecnología mucho del código está pensada pues en una lógica pues muy gringa ¿no? o sea la mayoría de código está escrito en inglés la mayoría de libros de programación de donde yo inicié a la lectura estaban en inglés y pues justamente parte digamos de las reflexiones son esas ¿no? la necesidad de que la tecnología la programación que la lógica matemática que se emplea para la creación de códigos pues podamos emplearlo también para generar otros lenguajes ¿no? entonces desde ahí cuando hablamos de apropiarnos pues del decir que por ejemplo desde las colectivas de software libre de hardware abierto yo participo en algunas pues hay muchos esfuerzos ya desde hace años México ha sido un referente para nosotros justo de estos espacios de redes más comunitarias indígenas de descentralización autogestivas ¿no? de redes comunitarias de la tecnología de la telefonía de los servidores yo me he inspirado mucho aprendiendo de la gente de Oaxaca por ejemplo que conozco que hace cosas muy increíbles desde hace tanto tiempo y entonces pues ver que esos horizontes existen y son posibles también nos deben de fomentar nuestra curiosidad y el de meternos de cabeza y también entender que no a todo mundo le gusta clavarse en el código como a otros si nos gusta y también ofrecerles herramientas en donde sí puedan conocer de qué trata la aplicación que están usando qué es lo que están utilizando cómo se va a usar su información básicos de quienes estamos en el uso de ciertas herramientas que se nos violentan todo el tiempo por las grandes transnacionales y los grandes monopolios de internet que reproducen el colonialismo solo que ahora en línea ¿no? Entonces el decir que estos ejercicios de autonomía y de soberanía digital son posibles el ver que siguen surgiendo espacios de creación pues de de servers autónomos ¿no? Sobre todo porque hay que cuestionar también algo dentro de la tecnología que nos han metido mucho y que es la obsolencia programada y es que cada dos, tres años hay que cambiar de laptop hay que cambiar de teléfono hay que cambiar de tele ¿verdad? Y toda esta obsolencia programada que viene de un sector tecnológico colonialista capitalista patriarcal destructor que justamente pues así es como ha sobrevivido y además luego de meternos sofisticadas campañas de mercado que nos hacen vender estatus ¿no? Ya no solo compras teles sino compras un estilo de vida entonces justamente el poner a cuestionar estas cosas y el poder darle uso pues a muchos de los equipos que tenemos ya desde los noventas ¿no? De poner a usar estas computadoras para convertirlas en servidores propios en poderles instalar software libre a las laptops para que podamos extender su tiempo de uso lo más posible ¿no? El poder utilizar los equipos que han llegado realmente a un límite de vida para poder conocer sus componentes y aprender con niñas y niños cómo operan los aparatos cómo funcionan por dentro para fomentar esa creatividad yo creo cuántas de nosotras sobre todo no hemos destruido la computadora de nuestra casa pues por la curiosidad de desarmarla y ver qué trae adentro ¿no? Entonces justamente pues generar estos espacios de creación colectiva para conocer la tecnología y apropiarnos la más parte de los ejercicios pues son esos el tener esa curiosidad abierta ese interés y el cual cuando las personas a las que les queremos dar este servicio a la tecnología pues no están metidas tan como nosotros en el clavazón de hacerlas pues sí ofrecerles que puedan entender el código que puedan entender en qué están no solamente pues este extractivismo digital que nos hacen las aplicaciones de nuestros intereses de nuestras redes de nuestras emociones para vender después babosadas ¿no? Decir que justo también parte del hackeo es invitarnos a ser creadoras y creadores a todas y a todos decir que desde la comunicación hack también implica decir que no solo la experta en informática pues puede ser hacker ¿qué hacemos y creamos en la comunicación en las tecnologías en las agriculturas ¿no? en otros saberes y en otras ciencias podemos hackear todos los sistemas de opresión justamente y para eso necesitamos muchas disciplinas muchos conocimientos muchos saberes para construir y recrear otros mundos y pues invitar justamente también aprovechando el espacio así como alguien mandó saludos a su tía hace un rato yo para invitarles porque nosotros todos los sábados tenemos nuestro grupo de apoyo mutuo de activistas digitales nos juntamos todos los sábados en la mañana a conversar justamente desde estos antídotos narrativos ¿no? o sea el capitalismo el colonialismo es el virus pues nosotros los hackers somos el antídoto entonces pues nos hemos juntado ahí con un grupo de gente ya desde hace seis sábados a platicar a conversar pues a escucharnos sobre todo y hemos ido colgando los resultados de esas reflexiones en la página hackeocultural.org para que lo puedan ver luego y ahí justamente es una conversación desde otro lado ¿no? cómo sentimos la pandemia en nuestro cuerpo territorio cómo tejemos autonomías en estos tiempos mañana vamos a tener una bonita conversación sobre la comida como medicina ¿no? y las experiencias que cada une tiene en su casa en estos tiempos que ha ido pues descubriendo y pues sí eso yo creo que el ser hackers es el tener la disposición de hacer de crear y de compartir y pues sí código abierto para todo el mundo bueno pues comparto mucho lo que dice Andrea yo creo que estamos aquí en un conversatorio de solo nos alimentamos yo al menos me siento muy alimentada por todo lo que dicen muy contenta y entusiasmada porque lo comparto profundamente yo solamente quisiera abundar un poquito más sobre esta idea de lo hacker lo hacker yo lo entiendo en un sentido también amplio no nada más es hacker quien quien desarrolla código que me parece fundamental todo el movimiento del software libre toda la posibilidad de tejer infraestructuras libres a pesar de que nos llevan mucho camino ganado pero digamos eso está ahí y es imprescindible este espacio de indagación y de politización de la tecnología pero también los hackers es hacer lo que se puede con lo que se tiene a mano entiendo yo darle otros usos y otras terminaciones a las cosas que se nos venden como cerradas ¿sale? y eso incluye todo incluye todo es un poquito el do it yourself que ya viene de la cultura punk en cierta manera y por decirle alguna porque realmente viene de las mujeres de toda la vida de hacer posible alimentar a todos tus hijos con cuatro pesos digamos eso también es una capacidad de hackear el espacio y no sé la vida misma es en sí misma hacer lo que se puede con lo que se puede con imaginación con potencia y sin miedo a la autoridad para mí el tema de los hackers tiene que ver con este principio de autoridad en el que está basada nuestra sociedad capitalista occidental colonialista y patriarcal que es que siempre hay un experto o una persona autorizada a ser decir y la actitud hacker es un poco lo que estamos haciendo o sea atrevernos a decir lo que nos venga en gana ¿sale? y nadie nos va a decir ¿no? ay no es que tú como posible ¿no? o sea un poquito como Humberto Eco que decía bueno ahora son con las redes sociales ¿no? un millón de idiotas pueden decir lo que les dé la gana digo bueno pues antes solo unos pocos idiotas estaban autorizados a hacerlo y él era uno de esos quiero decir ¿qué onda? con la democratización también del acceso con la idea misma de red la red no nada más como una infraestructura de comunicación sino como una forma de organización que tiene como ideal normativo la horizontalidad ese contar y contarnos que les decía que me parece fundamental todos tenemos algo ¿no? que decir y digamos y en ese sentido la forma en que las mujeres y el feminismo ha desbordado o las mujeres han desbordado las redes y han desbordado el feminismo en un feminismo también en red excedido ¿no? desestructurado bullente es muy interesante es una actitud en el fondo hacker se han puesto un montón de temas en escena se han hecho campañas increíbles que han desestructurado las formas normalizadas del patriarcado también a través de plataformas privativas estoy pensando evidentemente en un tema que a mí me parece muy interesante ¿no? toda la ola feminista o contra las violencias machistas o el hashtag metoo en redes ¿no? en twitter una plataforma privativa ¿vale? ¿pero qué ha sido? ¿ha sido la campaña global más bestia contra la violencia sexual que se ha visto a nivel internacional entonces quiero decir ¿y eso qué es? ¿quiere decir que twitter es la panacea? pues por supuesto que no twitter es una plataforma privada donde se está desarrollando un mundo de misoginia de cibermisoginia a todo lo que da ¿no? estamos viendo toda esta contra revolución que está ocurriendo también a través de todas las plataformas digitales contra cualquier mensaje cualquier persona que se posicione o que tenga algo que decir sobre todo mujeres que realmente interpele al poder entonces o sea ¿qué es esa actitud hacker? pues lo mismo o sea el hecho mismo de que yo o hacemos ahora en confinamiento pues yo qué sé 20 horas hay 20 minutos de ejercicio con un chavo de no sé dónde que se ha puesto a organizar un reto runner contra el bicho ¿no? por ejemplo yo hago el reto runner contra el bicho ¿sale? y quiero decir y es un cuate que no o sea ¿quién es ese? ¿no? me decía mi hijo ¿y este de dónde ha salido? ni es profe de gimnasia ni está bueno ni es fuerte y bueno me da igual a mí me funciona tal ¿no? y eso pues con todo lo que tenemos que ver que esta posibilidad de redistribuir el conocimiento también el conocimiento a partir de la experiencia ¿no? y hoy en día fíjense que está funcionando mucho ¿no? o sea pues cómo te cortas el pelo pues pones un tutorial en YouTube y te aprendes a cortar el pelo en confinamiento o a ver qué haces con yo qué sé cómo preparas un plato más sabroso porque te das cuenta de que has empleado tu vida en todo menos en cocinar rico no es mi caso pero entonces dices ¡guau! ¿no? puedo aprender muchas cosas sin necesidad de ir a una escuela formal pagar una inscripción y que venga alguien con un pinche título a decirme lo que tengo que saber ¿no? y en ese sentido también es bien grave cómo la escuela la universidad se está quedando completamente desfasada ¿no? desfasada que es ahora una clase online un profesor que te tira el rollo ¿no? digamos dos horas en una plataforma cuando tienes tutoriales de YouTube y personas que te cuentan en otro lenguaje con otras tal ¿no? y te interpelan y no sé digamos estamos en un cambio de paradigma un cambio de paradigma que es un momento clave o empujamos o o bueno o todo va a ser peor ¿no? yo no creo en los horizontes distópicos porque no me apetece creer en ellos me ponen triste y la tristeza es impotencia y la impotencia es es imposibilidad política entonces o sea a fuerza tenemos que hablar entre nosotras y contarnos lo que creemos que puede ser una vida mejor también ¿no? entonces bueno y la otra cosa también que quisiera decir en esta actitud hacker para mí una actitud hacker es una actitud no moralista ¿no? entonces cuidado también con el con cierto pánico moral a la tecnología ¿no? y con pues como a veces discursos totalmente no sé de apaga y vámonos ¿no? o sea yo creo que tenemos el mundo está tan revuelto es tan impuro es tan difícil todo que en esta impureza total la lucha es de por sí parcial ¿no? entonces tenemos que estar en todos los espacios y cada quien en lo que pueda ¿sale? o sea yo no sé programar a mí me admira me encanta me fascina y apoyo el rancho electrónico y apoyo toda la gente que se dedica a la cultura hacker de verdad ¿no? pero también me parece fascinante la gente que hackea el código el código lingüístico el código narrativo los mitos ¿no? la gente que sabe no sé construir otras formas de socialidad de potencia de respeto ¿no? por ejemplo estaba escuchando un conversatorio más de estos impresionantes que han florecido por redes que nos están volviendo luchas porque no nos puede seguir una a todos ¿no? un conversatorio vándalas donde estaban las chilenas de brigada y hablaban de ellas y yo pienso que esto es como actitud hacker ¿no? dejar de ser espectadoras y convertirnos en productoras de sentido ¿no? construir nuestra propia memoria nuestros derechos hablar de nuestra sexualidad dar un paso al frente en esos deseos de vida ¿no? o las que también participaban en ese foro ¿no? Pasteup Morras dice al momento de hacer gráfica mensajes visuales no es desde un ámbito académico sino que es subvertir la misma gráfica porque no viene con reglas ni validaciones externas ¿no? no nos importa si se ve bonito pero queremos transmitir algo y nos atrevemos a hacerlo ¿no? para mí eso es importante ¿no? o sea desculpabilizarnos quitarnos de los moralismos y estar en todas partes cada una con lo que pueda y lo que sepa hacer ¿no? ya y siempre hay uno que sabe más y tal y cual intentar aprender todo ¿no? no delegar no delegar nuestras vidas sobre todo pues bueno ahorita se nos cayó nuestra querida Andrea ojalá pueda conectarse en este cierre yo me quedo con todo lo que nos compartieron justo pues Andrea y Yomar por mí me gustaría nos tomamos un café ahorita otras dos horas pero bueno me gustaría mucho como rescatar estas estas ideas de de lo que es ser hacker como hackear ¿no? eso hackear los discursos hackear el concepto de tecnología hackear nuestras vidas para para poder imaginar vidas que valgan la pena ser vividas ¿no? con alegría y en esto retomo un poco y lo dejo ya como a reflexión de todas las que nos acompañaron aquí gracias por quedarse esta horita con 10 minutos y escucharnos pues platicar desde cada una de las experiencias que tiene pero creo que para poder imaginar y poder ser creativas ¿no? en estos espacios que justo bueno como imaginamos algo nuevo es fundamental lo que decía creo yo Yomar ¿no? de parar de estar de escuchar porque no nos permitimos justo yo coincido contigo en que ya no podemos regresar a esa productividad porque es justo la que nos copta de este espacio no sé si llamarlo ocio o pulmizar el ocio porque es justo cuando nutres como todo el alma todo el espíritu te nutres de todas de tantas formas ¿no? y de tantos estímulos ¿no? visual táctil sonoro olfativo que eso te da muchas ideas justo o sea que detona siento yo entonces para que esa curiosidad siga siendo genuina ¿no? que es algo que nos va encercenando conforme vamos diciendo que decía Andrea ¿no? pues de tener curiosidad a crear y a crear sobre todo colectivamente desde los saberes de todas yo coincido con que la identidad no es un logro individual es un logro colectivo y que creo que ese es un gran sur que nos puede dar como para cómo seguir construyendo tanto en lo online como en lo offline ¿no? que no es una cosa disasociada de la otra para nada es un continuum somos cyborgs ¿no? es una extensión de nosotras de nosotres está todo el momento ahí pero cómo politizamos también nuestra forma de estar en estos espacios y también estando afuera entonces yo quiero agradecerles a ambas esta hora de su tiempo de verdad muchísimas gracias por charlar por compartir y pues este es el final de la serie justo semillas de otro futuro anticuerpos colectivos seamos el antídoto como dice mi querida Andrea por acá vamos a a difundir materiales también si ustedes igual nos recomiendan alguna en particular nosotros como luchadora la vamos a dejar en el chat y pues muchísimas gracias y espero pronto nos veamos para tener ese encuentro cariñoso y afectivo gracias muchas gracias a las dos un abrazo muchas gracias por el espacio a las luchadoras gracias a ustedes gracias luchadoras que gusto Andrea ojalá nos veamos pronto que así sea y pues eso les reitero la invitación que se apunten mañana a la llamada de hackear la pandemia serías bienvenidísima Eva y Yomar serían bienvenidísimas los esperamos mañana y bueno a quienes están conectadas y se quieren sumar también un rato al chisme bienvenidas ¿a qué hora mi querida Andrea para dejarlo por acá que nada más me faltó la verdad ya puse la plataforma pero solo la hora para quien quiera conectarse sí pues la las actividades la actividad del día de mañana va a empezar a las 10 horas de Guatemala a las 11 de la Ciudad de México a las 13 de Buenos Aires 18 horas de Berlín que va a ser nuestra sexta sesión el tema se llama el regreso a la siembra la invitación como medicina wow y bueno tenemos ahí toda la información ya en algunos chats ahí se los vamos a mandar a las luchas para disfrutar seguro en sus canales muchísimas gracias a ambas les mando mucho amor y que estén muy bien adiós chao chao adiós